Música Queridos amigos, estamos invitando absolutamente a toda la comunidad, pero especialmente a las personas con discapacidad, a los cuidadores y las familias, para que nos acompañen este 23 de agosto en la institución educativa Las Villas, frente a la Secretaría de Salud, para que promovamos todos y nos documentemos todos en ese lanzamiento de la política pública de discapacidad en el municipio. Una ciudad incluyente, una ciudad que tiene en cuenta a sus discapacitados. Los invitamos para que hablemos un mismo lenguaje.